muy buenas estamos en otro vídeo de cocina con chari y les vamos a preparar unas galletitas fritas rellenas vale para eso vamos a necesitar natillas azúcar con canela el huevo y las galletas las natillas si no las queréis preparar porque se venden para prepararla con el sobrecito de la leche la podéis comprar las natillas normales que venden en la tienda y rellenarla con eso mismo para que sea más rápida vale vamos a poner la primera galleta la galleta maría y le echamos la natilla por dentro y ahora se tapa y se va porque vamos a pasar por huevo vamos a mojar bien le damos la vuelta y ahora la vamos a freír la vamos a dejar que se haga porque no está bien caliente el aceite y vamos a ir haciendo otra vamos a rellenarla se tapa se pasa por huevo y 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